Luz, luz, luz Luz, 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 luz Luz, luz de cuenta y en su amor Disfrutará la paz Los cielos cuentan Los cielos cuentan la gloria Y desde el Padre sin gecom Deus Abre tus ojos espiritual y la verdad te encontrarás y verás que en Cristo está Que no se apague hoy este amor que todos juntos sentimos El Rey Jesús en medio está Y como dice, palmas, palmas, palmas Recíbelo Jesús, recíbelo Y una vez, luz, 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 brillan tu corazón Luz, 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 la que te lleva a Dios Jesús te llama juventud Aprovechemos su voluntad Y como dice, luz, Jesús, solo te puede dar Y en su amor le juntará la paz No se lo cuenta No se lo cuenta la gloria De Dios el Padre silestial Abre tus ojos espiritual y la verdad te encontrarás Y verás que en Cristo está Que no se apague hoy este amor que todos juntos sentimos El Rey Jesús en medio está Abre tus ojos espiritual y la verdad te encontrarás Y verás que en Cristo está Que no se apague hoy este amor que todos juntos sentimos El Rey Jesús en medio está El Rey Jesús ¡Aleluya! ¡Más fuerte ese es para Él! ¡Más fuerte ese es para Él! Y esto va para vos Lucas y Gustavo ¡Más fuerte ese es para Él! 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 Mirándote ese es para Él Y contigo ¡Más fuerte ese es para Él! ¿Cómo dice? A ver todos juntos. Yo he confiado en mi Jesús. Aleluya, gloria sea. Esperancio va y hace el bien donde quieras. Este es su camino, sigue siempre bien. Mira delante sin vacilar, porque Señor, si es malo te extenderá. Yo he confiado en mi Jesús. Aleluya, gloria sea. Yo he confiado en mi Jesús. Aleluya, gloria sea. Yo he confiado en mi Jesús. Aleluya, gloria sea. Aleluya, gloria, gloria, gloria. Aleluya, gloria, gloria. ¡Gracias!